... Construir una mayoría que se parezca lo más posible a la mayoría de la inversión. Lo que propusimos y lo que pactamos y acordamos con el PSOE fue una mesa de diálogo y denunciación porque entendemos que no hay otra vía. El presidente ha constatado la voluntad sincera de diálogo por parte de Ciudadanos. No es fácil negociar con este gobierno, pero ¿qué español no ha tenido que hacer algo difícil en los últimos meses sabiendo que era necesario? Creo que no estamos en la misma línea. El PP es la oposición, la lidera, la alternativa nunca. En España la oposición ha apoyado unos presupuestos y además hay una suma alternativa en la que no son necesarios ni Bildu, ni CUP, ni Juspelcat, ni Izquerra. Aunque se rían debajo de la mascarilla, ustedes son la cara del desastre. Evitando cumplir con el mandato de la renovación de los órganos de gobierno y otros órganos que dimanan directamente de la Constitución. Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos, son los presupuestos de las migajas sociales. Se lo van a tener que comer con patatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!